Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video más, estamos aquí en Slim Rancher En el rancho mágico de los Slimos que se ponen locos, que comen y que hacen movidas Tenemos aquí un montón de gallinas por todos lados, tenemos que reformar la base completamente Tengo que hacer un montón de movidas chicos, un montón de movidas Aquí tenemos a los Boom, aquí tenemos a los Fosforitos, acá tenemos a estos que son los Derbiche con Cuánticos Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy hay varias movidas Una, necesitamos dinero, estamos medio la banca rota chicos, necesitamos juntar dinerito, tenemos que vender Plorts Y tenemos que ir activando algunas movidas, por ejemplo acá podemos interactuar con esto Y yo creo que le vamos a hablar al buen Victor Humphires ¿Alguna vez has visto un tigre Django? Por supuesto que no, solo se puede oír, me disculpo, era una broma Ok señor, y nos está pidiendo ahora, uff, tenemos que ir por 9 de roca, 2 y 3 Vamos a ir por ellos chicos y nos va a dar una recompensa ¿Cuál es la mejor recompensa que nos puede dar este señor? Pues según me enteré chicos, este señor nos puede dar la mejora de los drones Y eso nos puede ayudar para poder tener el rancho reformado porque ahorita está bastante, bastante caótico Así que vamos a ir, 9 de roca, vamos por 9 de roca A ver si encontramos por acá los de roca, que por lo general, hace mucho que no venía a esta zona Que es la del arrecife seco, bastante, bastante rato diría yo Así que vamos a venir por nuestros amiguitos, vean por aquí, ay, creo que tomé un atajo Aquí no era A ver, por acá, por acá, por acá Es por aquí, ¿no? Sí, por acá, por acá Ya me andaba yo perdiendo ahí en el camino A ver, vamos a avanzar por esta zona Y aquí, ojo eh Así luego, luego, llegando Me reciben estos muchachos con golpes Ven acá, ven acá amiguito, ven acá amiguito Perfecto, tenemos ahí varios Un poco más, un poco más, ven acá 4 5 Vamos a soltar ese plort Esos ahí se van, adiós también Tú vente para acá 6 Ahora, vamos a ver por acá chicos, nos faltan un par más Vamos a subir por esta zonita, a ver si encontramos por acá algo Ahí, 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 ven acá amigo Y tú también, ven acá 8, perfecto Y 9, perfecto Tenemos ya entonces, completos los de roca chicos Los de roca ya están completos Por acá, por acá, podemos recoger Aprovechando que estás por aquí Espiral de vapor, eh Tenemos aquí un nuevo recurso Eh, interesante, interesante Creo que no puedo poner más, ¿verdad? Vamos a ver si puedo por aquí Colocar alguno, a ver Mmm, no Nos faltaría crear más movidas de estas Para poder hacerlo Pero traemos lo que necesitamos Ahora, tenemos que ir por derviche Y por mosaico Así que, eh, nos espera un viajecito A las, a la zona del desierto Vamos a ir al desierto Sí, aquí estamos Rapidísimo chicos, eh Qué rápido llegamos Vamos aquí a llevarnos a todos los que podamos Necesitamos, eh, derviches Y mosaicos Creo que ya está, perfecto Lo logramos Soltamos a estos Y soltamos los rosas Y misión cumplida, eh Misión completada Ahora sí, vámonos Y con eso Lo logramos chicos Logramos la misión del científico Vamos a ver cuántas más tenemos que hacer Para que nos vaya desbloqueando ahí Algunas movidas Es porque me interesa bastante Ver el tema de su rancho El tema de su ranchito A ver qué nos puede mostrar Así que voy a dejar por acá Esto, pum, pum, pum Y acá tenemos Pum, pum Y ahí está Lo logramos chicos Lo logramos Claro que sí Éxito Éxito en la misión Ahora sí, nada más me deshago de este muchachito Y pum, adiós Y vamos a descansar Vamos a descansar Vamos a vender de todo chicos Vamos a hacer una venta masiva Vamos a vender todo A ver, aquí hay un Aquí hay un, eh Un correo Dice el Víctor Señorita, he escuchado de sus logros Aquí en la lejana, lejana pradera Usted parece muy capaz Con rapidez mental Y con talento Para adaptarse A las nuevas condiciones Exactamente el tipo de persona Que necesito para mi proyecto más reciente En caso de encontrar Esta propuesta de su agrado Le he activado un teletransportador Ojo chicos En su laboratorio Hace mi taller submarino Espero verla pronto Perfecto chicos Perfecto Tenemos que ir a ver eso Tenemos que ir a ver eso Tengo muchas, muchas ganas Así que Vamos a dormir Vamos a vender un poquito Y vamos a ir a ver Las movidas del rancho de Víctor Que ya están desbloqueados Eso me apetece bastante chicos Creo que es una excelente Una excelente, excelente noticia Aquí vamos a ir Soltando pues movidas Que no vamos a usar en este momento Y por acá Oca, oca Pues tampoco es que use mucho La oca, oca ¿Verdad? A ver, vamos a ver A nuestros drones Agüita Agüita Y hora de las ventas chicos Ventas masivas A ver, vamos aquí A personal eso Ojo con los booms Ojo con los booms Vamos aquí a recoger Todo el plort Que tenemos en esta zona Que es bastante Uno mas Ahí esta Luego por acá Vamos a recoger también Este de aquí Ojo que también tenemos ahí Una como mejorilla A ver, que es eso Sale una pequeña estrella chicos ¿De que es esa estrella? No, no, no Ah, es lo de ir al taller Del Víctor Ahí voy señor Víctor Aguanteme Aguanteme que tengo aquí Mucho plort Que vender Tengo que volver a hacerme rico Y poderoso En el mundo En el mundo del slime Claro que así Ahí esta uno mas Y ahí esta Perfecto Ahora por acá También tenemos un poco mas De slime Vamos a vender todo esto Venga, venga, venga Ahí esta Ahora si vamos a vender chicos Una venta masiva pequeña Para poder Masiva pequeña Una venta masiva Para poder Pues generar un poco De dinerito chicos Que nos hace bastante falta El tema de el billete Tenemos aquí de boom Tenemos de atigrado Ahorita los precios Están medio feos En el mercado Ahorita los precios Están medio feitos Pero bueno Eso no es problema Eso no es problema Ya juntamos ahí Una buena lana Tenemos ya 12 mil Lo cual esta bien Ahora voy a ver por acá Como van estos amigos ¿Tienen comida? ¿Tienen comida? Si tienen comida Perfecto Vamos a ver si podemos Vender un par Unos Unos flores cuánticos No, molestante Esto no creo que Los voy a vender chicos Estos vamos a meterlos Yo creo que A la zona del Laboratorio Lo cual creo que Es una excelente idea Tenemos esto así Y vamonos de aquí Vamonos para allá Ahora si Vamonos para la zona Del laboratorio Porque hay que ir Al laboratorio Al taller de Victor Corremos 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 Pum 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 Por acá Esto está almacenando Plort No lo sé Creo que sí ¿No? O no lo está almacenado Ah sí Aquí está almacenado Uf Tenemos de fuego Tenemos plort de fuego Tenemos bastante Vamos a meter un poco A la máquina Y vamos aquí A ponerle agua A esto para que funcione Agua para que funcione Ahora si Venimos para acá Soltamos los plorts Y vamos al taller Chicos Vamos al taller De este señor Pum 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 Todo 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 Eso Y ahora por acá Fuego a tope A tope Y nos lanzamos Al taller de Victor Ni pollos Ni zanahorias Solo slimes Dice este señor Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? Aquí tenemos Unos como Recolectores Creo que de slimes Y por acá ¿Qué es esto chicos? Se puede ampliar Esto más Ojo Se puede ampliar Esto bastante Esto que es Aquí es como Su zona Su zona es de Greta Y esto que es Vamos a ver Aquí que hay A ver Activamos esto Hola Beatrix Gracias por tomarte Un momento Para ayudarme Con este proyecto Es algo de suma importancia Que es Es que Algo Mil disculpas Estoy en medio De un trabajo Muy delicado Y algunas veces Me olvido Que llevo puesto Mi campo de inmersión Ahora bien El asunto en cuestión Necesito ayuda Haciendo pruebas En una realidad simulada De la lejana Lejana pradera Que está en desarrollo Intento usar esta simulación Para predecir el comportamiento De slime Y su evolución Alternativamente Podrás llamarlo Una Si Slimulación Había calculado Una respuesta Con al menos Una pequeña receta Por ese juego De palabras No chavo Por no No importa Procedamos Mi slimulación Es un proyecto Infinitamente Complejo Que podría ser La clave Para entender Slimes A niveles Que nunca Hemos soñado Sin embargo Tristemente Está llena de errores Bueno No son errores En sí Hablando Técnicamente Son una simulación De slime Con fallos Del que ha descubierto La manera de replicarse Fascinamente Por sí solo Pero bastante disruptivo Para mis estudios Llamo a estos entes Slime fallidos Y necesito que me ayudes A recolectarlos Para estudiarlos Aquí está Cómo funciona Entra a la slimulación Y empieza a explorar Tu objetivo Es recolectar Slimes Que automáticamente Se convertirán En reportes De error Al salir de la slimulación Volviendo a enfocar El discurso Los slime fallidos Se ven como slime normales O como objetos Dentro del entorno Aunque a veces No está del todo bien En ellos Para revelarlos Bacaspira Los slime De los que sospeches Usa mi útil Aerosol Depurador De objetos sospechosos En el entorno Como recompensa Te entregaré Cubos multiuso Y un recurso especial Para usos múltiples Que he inventado El cual podrás usar Para fabricar Artefactos únicos Con planos Que encontrarás En la slimulación Conforme concluyamos Cada fase principal De nuestro trabajo También te otorgaré Recompensas Adicionales Pero luego Hablaré más de eso Mi investigación Ha determinado Añadir misterio A los mecanismos De recompensa Motiva a los participantes A que intenten Con más ahínco Ya mucho texto ¿No? Realmente no muy terrible Pero tengo la certeza De que casi completamente Bajo control Pero Debido a cierta corrupción De los datos De la slimulación Se llegará a un punto En el que los entes Tipo Alquitrán Empezarán a aparecer Y a tomar control De la slimulación Y dirás de salirte Inmediatamente Cuando esto ocurra Me aseguraré De enviarte una señal En la primera ubicación Disponible Ok, ok Todo bien Me da gusto Que no tengan Ninguna pregunta Así que vamos a trabajar Vale chicos Vamos a trabajar Entonces Tengo que darle Una brutalidad Una gran cantidad De estos De estos recursos Y ¿Cómo voy a entrar A esta cosa? No lo sé ¿Cómo entro A la simulación? A ver aquí A ver, a ver Sí, 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 sí Sí, sí, sí Esto ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Muchas gracias Vatex Ok, creo que aquí no es Creo que acá es la simulación ¿O dónde es? A ver, creo que aquí es Chicos Vamos a venir para acá Y activamos esta movida Vale, vámonos a dónde Vamos Como sé Estamos La simulación Virtualmente mejor Que la cosa real Ok, ok No sé muy bien ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Vamos a aspirar de todo Ojo, ahí hay un slime raro Ahí está Tenemos aquí unos cuantos raros Fallidos Aquí hay unos rosas Vamos a quitarlos Vamos a ver Por ahí hay otro fallido Ven acá, ven acá, ven acá Fallido ¿Se fue el fallido? No, sí lo agarré Sí lo agarré Aquí está Aquí está Otros dos más Venga, fallidos Fallidos Ok, vamos a continuar avanzando Me gusta que ahora la música Es como más tecno, eh ¿Qué es esto? Aerosol depurador, eh A ver ¿Qué es esto del aerosol depurador? No lo sé Vamos a ver Por aquí Ah, mira, mira Podemos usar el aerosol Para poder crear Más de estos Slides fallidos De Uy, cuidado con ese Con ese embichito Ven acá, ven acá Vale Creo que puedo echarles más A ver aquí Pum A ver así No Aquí tampoco A ver por acá Pum Tú no No Pues no Hay que seguir avanzando En este mundo virtual Mágico A ver Vamos a ver por esta zona Aquí hay Bastantes bichos Vamos a querer tirar esto Ah, este Este era Este era rarito, eh A ver Seguimos por acá Uno Dos Tres Y No No veo más Raritos Vengan acá Slimes Raros Tenemos que cazar un montón Creo que tenemos que llevarnos Como cien Son un montón Pero bueno No importa No importa Sirve que vamos aquí Aplicando la magia Pum Ahora por acá Pum Y aquí hay unos cuantos Venga, vamos De todo modo Vente por acá Cuidado que me revientan Vente por acá Ahora por aquí Y ojo Aquí salen un montón, eh Salen un montón de fallitas Venga, venga Vamos todos para acá Para acá, para acá, para acá A ver, aquí había otro No, ya no ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se echaron a correr, eh Ojo que van Van desapareciendo Ahí va otro Ahí va otro Ven acá, ven acá Eso Tenemos un más Uy Veinticinco Aquí hay otro más Veintiséis Vale Aquí hay otros dos Venga Uno Y Ese también Vete para acá, crack No te vayas Quitamos zanahoria Y aquí está, aquí está Ven acá, ven acá Veintiocho, veintiocho Chicos, veintiocho Vamos bien, vamos bien Me quedan dos aerosoles Y vean esto Cómo se ve todo loco A ver, vamos a usar aquí El aerosol depurador Vamos a venir por acá A ver si encontramos Una zona Donde podemos poner esto Estos son como puertas de salida ¿Verdad? Sí Aquí es por donde Podemos escapar De la simulación mágica A ver, por aquí Voy a usar el aerosol A ver si encontramos algo A ver ahí Ah, sí, mira Ahí hay unos cuantos Vénganse con papi rayo Y luego A ver, uno más por acá Pum Ahí hay más Vengan, vengan No se caigan, no se caigan No se caigan, no se caigan Amigos Que los quiero por acá Treinta y tres Tenemos treinta y tres Vamos a seguir avanzando Por aquí no Por aquí no Vamos a continuar avanzando Por acá A ver si encontramos más Esta es la zona Ojo que esta es una zona También ahí como medio Ojo A ver, vamos a ir aquí Tomando de todo Un poco a ver si encontramos más Ya no tengo más aerosol Se nos acabó el aerosol Tenemos un poco de agua También Tenemos este boom Adiós boom Adiós agüita Está bien Creo que no encuentro más Creo que tendríamos que regresar O buscar otra toma de aerosol Esta no Y sigue la señal Dice por acá Portal activado Ok Vámonos, vámonos Que ya no podemos estar aquí Empieza esto a corromper A ver, por aquí Dice que vayamos corriendo Vamos corriendo chicos Vamos a la salida Que nos indica esto Cuidado, cuidado Con los alquitranes Sigo la salida Uy, cuidado, cuidado Error, error en la matrix ¿Por dónde está la salida? ¿Por dónde está la salida? No veo la salida ¿Dónde está la salida? Ah, para allá Ok, para allá, para allá Ya la vi, ya la vi, ya la vi chicos Cuidado, cuidado Ok, salimos por aquí Y dice que por acá Vale, pasamos Ojo Llevo unos cuantos más Seguimos corriendo Y... Dice que por allá, por allá Vale Vamos a ser rápido Uy, cuidado, cuidado con esto Cuidado con esto La salida está por acá Uno, dos, tres A ver, pasamos por esta zona Y ahora sí Seguimos corriendo Ahí está la salida Ahí está la salida Dejo la luz Venga, venga Vamos, vamos, vamos A correr, a correr A correr Y llegamos, llegamos Muy bien chicos Salimos de la simulación Traigo Los reportes de error 51 Ahora, estos ¿Dónde los voy a poner? Aquí, ¿no? A ver, vamos a poner aquí Los reportes de error Y listo Ahora podríamos reclamar algunas cosas Por ejemplo, este cubo y este cubo Pero no sé muy bien cómo funcione esta movida chicos A ver, tendríamos que volver a entrar para poder juntar más Yo creo que sí Vamos a intentar hacer un segundo recorrido A ver si podemos Activamos esto Vale, seguimos por aquí explorando un poco Buscando a nuestros amigos Las fallas Las fallas chicos Es lo que estamos buscando hoy Fallas Vamos a ver si por aquí sale alguno Aquí hay una falla Vente para acá 8 Los slime fallidos chicos Vamos a ver cómo nos va con esta movida A ver, esperamos por aquí Pum, 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 pum Venga la fallita Papá, papá Papá rayo Quiere falla, quiere falla Vengan para acá No te vayas fallita Ven acá, ven acá Ojo, ¿eh? Cómo corren Cómo corren esas fallas Venga para acá 14 14, 14 Vamos a ver si podemos conseguir El récord Reventamos este otro Vale, por acá tenemos más fallitas A ver señor falla Venga para acá Ahí está una más Y esa ahí va corriendo Va corriendo Ahí como Como no queriendo la cosa A ver, vamos a ver si Por aquí Ojo Recuerden que se pueden camuflajear En cualquier esquina En cualquier lugarcito Ahí se nos camuflajean estos amigos Los de las fallas Vean cómo van corriendo por todos lados Ven acá fallita Ven acá A ver señor falla Venga para acá Ahí está, tenemos 28 hasta el momento Tengo ganas de juntar los 100 A ver cómo nos va con esto Aquí, pum Y uno más Perfecto Vamos a continuar avanzando Por esta zona A ver si encontramos más fallitas Unas fallitas Por acá chicos A ver Si por esta zona Por la zona que En teoría es la de los rats Vamos a ver si podemos encontrar alguno Bueno, aquí están saliendo Bastantes bichitos A ver, pum, pum, pum Y vengan para acá Para acá Pum, 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 pum Vamos señores fallitas Señores fallitas Vengan para acá Le va corriendo por ahí la falla Falla, falla Ahí está Perfecto Perfecto Vamos aquí a darle El golpe aquí Pum Tenemos otra más Perfecto Vamos bien, vamos bien chicos Nada más Aquí hay una más Otra, otra fallita mágica Ahora, por dónde, por dónde Creo que aquí, eh Dónde, dónde, dónde No lo sé chicos Estoy pensando seriamente Por dónde puede haber más Vamos a seguir por acá Caminando un poco Ven, por acá Ojo que salieron aquí Los rats peligrosos Oye, oye, oye Hasta aquí me deja llegar esto, eh No me deja llegar más lejos Vale Aquí hay unos cuantos Unas cuantas fallitas No corran fallas Bien, bien, bien Vamos bien Cuarenta y uno Aunque creo que ya Nos va a empezar a botar esto, eh A ver ahí Ok, tenemos más A ver por acá Aquí veo Una buena multitud, eh Pum, venga Ahí está Aquí hay unos cuantos Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Vamos bien, vamos bien, eh Este no Este tampoco Vamos a ver si por acá Encontramos más Otra fallita Otra fallita Aquí hay unas dos Perfecto Y me queda solamente Un aerosol, eh Aquí tenemos más Cincuenta Cincuenta y uno, eh Vamos bien, cincuenta y uno Ahora el gran problema Está en que ya no tengo más Ya no tengo más De este De esta magia Vean, aquí hay Uy, aquí va con otro Cincuenta y tres Va a caer aquí en plan Loco Ahora sí que empezando A absorber de todo, eh De todito Pum, 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 pum Aquí te vas Trudo a poco Y ojo que ya se está generando Ahí bastante alquitrán, eh Vamos a correr por acá A ver si encontramos más movida Estamos de vuelta Ojo que ya nos va a pedir aquí Que nos salgamos de esta zona Sí, dice, vámonos Vete para allá Perfecto, vámonos chicos Vámonos Porque ya se está aquí liando Vamos a seguir las indicaciones Y aquí está el portal Uf Rapidísimo el portal para escapar, eh Y listo Vale, pues tenemos aquí El reporte de error Vamos a ver por aquí Venimos por esta zona Ven aquí me dejó unos cubos, eh ¿No los había visto? ¿Por qué me dejó cubos? No lo sé Pero tenemos unos cubos Vamos a soltar esto por acá Ahí están Ahí están, lo logramos chicos Y nos dio cubitos, eh Cubitos Y nos dio por ahí algunas movidas Ahora sí ¿Qué nos va a decir este señor? Hola otra vez En este momento estoy haciendo un trabajo muy importante Y requiere que me concentre durante los siguientes minutos Por lo tanto He contratado la fase 1 de la distribución de premios A un colega científico mío Te conecto con él en este momento Vale Hola Vean chicos Es el bicho que parece Hecho de slimes Pío yo Pollo Pío yo Pío yo Pío yo Es el señor de los pollos chicos Ahora bien Confío en que mi colega te ha recompensado bien Nunca lo he conocido personalmente Pero eso no es inusual de mi parte Verás Generalmente hago simulaciones para todo el pueblo Para todo lo que puedo en mi vida Incluyendo las relaciones con otros Podrías pensar que esto tal vez es un enfoque muy cínico Te aseguro que me ahorra una cantidad significativa de tiempo Y es tiempo muy valioso Y tan infinito que es la singular crueldad de la naturaleza Así que por qué perder el tiempo Construyendo una amistad que termina O un interés romántico que te deja frío Que desperdicio Así que hago simulaciones de todo Y determino hacia dónde es probable que vaya Es muy preciso y me permite operar en una línea de tiempo Que es lo más óptima Pero claramente aún hay cosas que solucionar Como la simulación que corrí En la que tú me ayudabas a completar en la fase 1 Después del resultado actual Que extraño Voy a incluir arreglar esto en mi agenda Mientras tanto empezamos con la fase 2 del proyecto Los reportes de error que has enviado hasta ahora son fascinantes Dentro de los límites de la simulación Los slimes fallidos parecen ser bastante reales Necesito saber más Reúne más reportes de error Y te daré acceso a los planos para mis drones personalizados ¡Avanzados, chicos! Es lo que queremos Son el doble de efectivos del trabajo en el rancho Eficiencia pura Muy bien, chicos, pues... A ver, lo siento, se me olvida que... ¡Adiós! Perfecto, chicos, pues... Esto está guapo, ¿eh? Vamos aquí a saltar aquí ¡Pum, pum, pum! Unos reportitos Ahora nos pide... ¡Eh! Nos pide 360 Y nos va a dar los drones avanzados Chicos, pues yo creo que... Vamos a ponerle las pilas Para poder sacar de una vez los drones avanzados Como ven, les gusta la idea Pero yo creo que eso lo vamos a dejar Para el siguiente video, chicos Para el siguiente video Así que, pues... Si les gustó, por favor, denle un gran, gran like Suscríbanse, activen la campanita Recuerden mis redes sociales Y mi canal de Discord que están en la descripción Y que todos los días hago directos en mi canal de Twitch A las 6 p.m. hora de la Ciudad de México Así que, chicos, nos vemos en un siguiente video de Slime Rancher ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.